Son bastantes para aprender A viajar con grecia y caer de pie Esconderlo dentro y llorar después Por eso cuando dijo que no me quería Apretar los dientes, dije que Me irían mil pedazos de mi corazón Volaron por toda la habitación Mil pedazos de mi corazón Volaron por toda la habitación Se quedaron todos los ratos por el sueño Un azotado sencillo que yo te recuerdo Los cogí de pista y te los guardé Pues se hacía falta para otra vez En medio de mi pecho quedó un agujero Porque no se dieron tus en mi sombrero Mil pedazos de mi corazón Volaron por toda la habitación Mil pedazos de mi corazón No se dieron tus en 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 mi corazón Mil pedazos de mi corazón Volaron por toda la habitación 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 ¡Gracias!